Hola wey, hola wey, hola wey Hola wey, hola wey Ay caramba Me asentó la revista Chavo 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 Seguen los tatorios, mejor que se lo metan a la verga. Van a tener que limpiar el huevo. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue. ¿Avanza más? Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos!